Los liberales blancos y ricos están destruyendo las comunidades latinas. Ahora tenemos una inmigración ilegal récord de más de 100 países diferentes. Nuestras escuelas y hospitales están sobrecargados. Joe Biden y sus políticas blandas contra el crimen están liberando a los depredadores en nuestras comunidades. Y mientras Biden y sus amigos de la izquierda nos imponen fronteras y cárceles abiertas, ellos viven en mansiones cerradas. Somos americanos, pero las élites liberales nos tratan como ciervos. No más. Citizens for Sanity pagó por este anuncio. Gracias.